Con toda su alma Ese es mi destino Y es mi merecido Por haber herido A quien más me ama Te diré adiós Acortaré palabras Ya no habrá problemas Entre tú y yo Se terminó lo nuestro Voy a morir de amor Amor Dame la felicidad A cambio te doy mi vida Sin engaños Ni mentiras Un corazón perdido Con tu voz tan melodiosa Comparo tu belleza Con los pétalos de rosa Con solo oír tu voz Al instante me enamoras Que siento el corazón Palpitante a cada hora Con ese ser que tienes que bailar Porque si tú no la bailas Se te puede disparar Hagan una rueda Hagan una rueda Hagan una rueda Hagan una rueda Gire en esa rueda Gire en esa rueda Gire en esa rueda No hay en tocar Nábinita Acúso sí cabal Un indita me engaño Con un niño pata rajada Un indita me engaño Con un indio pata rajada Ahora entiendo por qué se iba A la leña por las mañanas Ahora entiendo por qué se iba En la fila De los adoloridos Y yo Soy puro sentimiento Cantarle a los amores Aunque me den dolor No puedo negar Que sin ti yo vivir Lleno de melancolía No puedo negar No puedo negar Que te quiero hasta el final Para el día no para el mal Te vas a dejar muy claro Tu comportamiento extraño Siempre he tenido presente Y a dos besos reparte Suéltale las alas A que no te pierdes Conmigo esta tarde Hasta en la mañana A que no te atreves A apagar tu fuego Y compartir mi almohada Este costal Ya se está desbordando Por eso mismo Ahora te me largas Porque ya no pienso Seguirte aguantando Fierro pues aquí la dejamos No soy el mismo Que tú conociste Yo ya no te aguantaría Que me decían Su destino El corazón Domicilio Cerca del cielo Irremitente Tu su gozo Sexo Yo quiero Yo quiero